Siempre lo hemos tenido claro, tenemos que coger la bola y perder el piso, eso lo fuimos nosotros, lo vimos en todos los partidos, hoy vino fue la acepción, tuvimos dos opciones, una en el primer tiempo y una en el segundo tiempo, lamentablemente el portero de Uruguay ya saca, pero de nada sirve hacer buenos partidos si no cumplimos con la notación, es verdad, las notaciones son los que nos dan los puntos y pues hay que darle la semana, hay punta arenas y vamos por los tres puntos en el final. Gracias. ¿Hay visitas que están costando tanto al equipo? No, como ya ahora los colegas, no es tanto el equipo de visita que hoy vinimos a proponer, se vieron que en el partido Carmenita fue casi que tuvo la bola, que llevó las opciones, ellos jugando ahí metiditos al contragolpe, lo dije, hay que meter los goles, las que nos quedan tenemos que meterlas, equipo grande, ¿qué es lo que hace? Queda una, dos, la mete, nosotros tenemos que pensar como grandes y meterlos los goles para así puntual, ¿verdad? Se hablaba mucho hoy de la cancha, del viento, empezó mucho eso, Marco. No, hoy para nada, hoy fue un clima, espléndido, sin nada, el viento, la cancha, obviamente sabemos que es para los dos, es una cancha complicada, ya sintética, afecta para los dos equipos, está muy fea, pero no se excusa, si no concluimos, no vamos a tener los tres puntos.